¡Vamos! ¡Vamos, mire! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, mire! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Eso te dice la gente! ¡Que somos borrachos! ¡Vamos, mire! ¡Eso te dice la gente! ¡Que somos borrachos! ¡Vamos, mire! ¡Eso te dice la gente! ¡Que somos borrachos! ¡Vamos, mire! ¡Eso te dice la gente! ¡Que somos borrachos! ¡Vamos, mire! ¡Eso te dice la gente! ¡Que somos borrachos! ¡Vamos, mire! ¡Eso te dice la gente! ¡Que somos borrachos! ¡Vamos, mire! ¡Eso te dice la gente! ¡Que somos borrachos! ¡Vamos, mire! 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 ¡Vamos, mire ¡Suscríbete al canal!